Gran lanzamiento oficial de la promotora JC Sus amigos del folclor se unen para esta gran presentación Domingo 21 de abril, 1 de la tarde, llegan Gilgueros Iguacinos Anita Fajardo Julia Calderón Corrioncito de Moro La encantadora de mil amores Jonathan Torres, el patasino Lucía Calderón Jorge Santander Javier Romero Francito del Amor Parco musical estable Impresión musical de Javier Acuña Y los elegantes del amor de Percy Calderón Domingo 21 de abril, 1 de la tarde En el local, Colonia Daya Bambina Avenida Perú, 2 de mayo, Chimbote Hasta las 6 de la tarde, entrada gratis Agradecimiento a los padrinos Amelia Cabanillas Mendoza Victoria Sainz Cris Quesada Habrá comidas típicas Seguridad permanente Te esperamos Te esperamos